bienvenidos a su canal gusen 22 adrián dice que ver a gala sufrir se ha convertido en todo un placer y ricardo dice lo que pasa es de que se frustra también al no ganar y adrián dice lo quería tanto lo deseaba tanto y agustín dice aparte era la única contra nosotros tres y eliminó a dos y dicen que lo único que no les gusta decían es que se traba en los juegos y bueno como que se trauma también en los juegos cuando no gana así que déjame saber qué opinas tú sobre lo que dice adrián que ya se le convirtió en un placer ver sufrir a gala siempre que llega a la final y no gana porque recordemos que gala también se fue a el cuarto mar a llorar de frustración porque estuvo cerca de ganar la salvación pero pero no no la ganó y yo creo que como estrategia de cuarto mar ahorita les conviene que tierra gane la gane liderazgo porque sería uno menos por quien votar y así ellos pueden mandar a los otros tres a la placa directamente le sería un poco más fácil y de todos modos si tierra ganara la inmunidad la salvación quedarían dos y dos se irían a eliminación o sea que por el momento si tienen esa capacidad de decir si perdemos la salvación o el liderazgo no importa porque ahorita casi sólo de tierra han salido pero también aquí podemos ver algo y yo creo que ustedes también ya lo han analizado que también puede ser un arma de doble filo porque si ya quedaran sólo por ejemplo dos de tierra ya les tocaría amar empezar a nominar a su equipo a su propio equipo a quien quieren mandar a la placa porque producción lo ha hecho así con otras casas ya cuando quedan menos de repente te dicen ahora tienes que nominar a tres ya no sólo a dos entonces ahí es donde ya empiezan a nominar a los de su equipo y a los del equipo contrario para poder asimilar bien los los puntos que eso me imagino que va a pasar tarde o temprano sea la otra semana o la próxima porque ya estamos a nada de que esto se acabe así que por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto bye